El sabor de tu boca Cada piba que pase con un hilo en la mano Me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste día un verano solamente un verano yo olvido las callas en aquel viejo café y ya fue el padre de mi vida y en tu lugar de tus manos y en tu lugar de tu favor te has dejado de ir te has dejado de ir te has dejado te has dejado de ir que es tu mujer te has dejado de ir y en tu lugar tu quiero dejar Gracias, muchísimas gracias.